Yo soy Ruben2CNT y continuamos con la serie de Pokémon TGC Live, en este caso ha acabado la temporada anterior. Hemos llegado a la Liga Ultra Ball y nos dan las siguientes recompensas, que son 400 cristales, esta funda, los zapatos para el avatar masculino y femenio y una carta de Cinderace X, así que vamos a recibir las recompensas. Ahí está. Y Cinderace X, listo. Gracias por jugar la escalera de Octubre. Y nos van a dar las recompensas, que son 150 monedas, 150 cristales, 150 créditos y 3 sobres de Corona Astral, donde tenemos a Confei. Lava Yapa Yapa, Un Velupta, Klim, Diplin y finalmente Electrofurion. Palins, Diplin, Lumineon, Lapras, Bulbasurcular y otro Electrofurion repetido, 100 créditos. Y para finalizar, Medichan, Vayakaoka, que son 20 créditos, Rebral 1, otros 20, Rotoncorte, Rogadier y Ferromole. Bueno, pues hemos sacado 120 créditos más los 150 y te damos la bienvenida a la escalera de noviembre de 2024. Como estamos en Pokéliga, nos vamos a llevar estas recompensas. 200 cristales, una moneda de Executor Alola, una camisa roja a rayas y sudadera de Pokéball marrón para el avatar masculino y femenino, Execute, Executor de Alola X y ahí está. Estas son las recompensas de momento. Saltan chispas con una nueva expansión de JCC Pokémon. El brillo inconfundible de los Pokémon X de la Cristal Astrales ahora se refleja en el Pokémon ratón más famoso protagonista de una nueva baraja del pase de combate ya disponible. Cuando avances por la primera mitad del pase de combate, encontrarás más cartas que te ayudarán a mejorar la baraja aún más, como Magneton, Mireidon X y Devoción de Bell para mantener a Pikachu X con todos sus puntos de salud. Pero Pikachu y su corazón resuelto no es lo único que reluce. Si llegas hasta la mitad del nuevo pase de combate, podrás hacerte con una baraja de Archaludón X lista para probar el meta. Continúa tu viaje y mejora estas dos barajas con las nuevas cartas y accesorios del pase de combate. Mejora en la escalera competitiva y el pase de combate. Mejoras, perdón, mejoras en ambos lados. Con la llegada de Escarlata y Púrpura, Chispas Fulgurantes, las escaleras competitivas se han vuelto a equilibrar para que resulte más sencillo. No solo se ha modificado el número de rango y puntos necesarios para avanzar, sino que ahora también se puede obtener rachas de victorias, lo que te ayudará a progresar aún más. Ya era hora de que se pudieran sumar rachas de victorias. El pase de combate también se ha renovado. Ahora hay una única vía para el pase de combate que contiene todas las recompensas de las dos vías anteriores combinadas. Los puntos de experiencia conseguidos en las misiones y los combates se han reequilibrado para que puedas avanzar y así obtener todas las recompensas aún más rápidamente. Ahora veremos esta mejora. Estas son algunas de las primeras de muchas novedades emocionantes que llegarán a JCC Pokémon Lite a lo largo de los próximos meses. No te las pierdas. Futura eliminación de las monedas. Las monedas se eliminarán de JCC de Pokémon Lite en la próxima gran actualización. Las recompensas anteriores... Las recompensas que anteriormente otorgaban monedas ahora concederán cristales u otras recompensas. Las monedas que tengas se convertirán en cristales en una proporción de 4 a 1. Es decir, cada 4 monedas un cristal. El número máximo que se puede convertir es de 5000 monedas a cambio de un máximo de 1250 cristales. No sé las monedas que tengo, pero bueno. Todas las personalizaciones de avatars disponibles actualmente se entregarán a todos los jugadores al mismo tiempo sin necesidad de intercambio. Llegan los Pokémon Teracristal Astrales. A partir de Escarlate y Púrpura con un astral, comenzarás a ver algunos Pokémon extra cristal especiales con poderosos ataques que requieren 3 tipos de energía diferente. Esto ya lo sabíamos. Que había Pokémon que necesitaban 3 tipos de energía. Estos nuevos Pokémon se comportan como Pokémon extra cristales normales, pero podrán aportar ese toque de esplendor que estás buscando para tus barajas. Vuelven las cartas de Astáctico, eso ya lo sabíamos. Delega el poder de tu baraja a nuevas cotas con las cartas de Astáctico. Estas potentes cartas lanzadas con la expansión negro y blanco Fronteras Cruzadas de 2012 han vuelto en forma de cartas de Entrenador y de Energía. No puedes tener más de una carta de Astáctico en tu baraja, así que piensa bien tu elección. Y si queremos volver a revisar la información, vale. Quiero ver. Aquí te damos la bienvenida a Escarlata y Púrpura, chispas fulgurantes. Tengo 56.000 monedas, ya veré. Tenemos en este caso, lo que pasa es que se han juntado, claro, se han juntado todo. Tenemos, pero hay más latas a partir del nivel 60. Bueno, ahora tenemos 74 niveles. Y ya no es necesario el pase de combate premium. Lo que pasa es que no nos da en la baraja de inicio, ¿no? Sino que es un sobre de chispas fulgurantes y hay que llegar a la mitad. 74. Aquí está, ¿no? No. Esto es Miraidon. Entonces. ¿Dónde está la baraja? Aquí. Nivel 14. No. Es que eso parece la baraja. No sé, ya veremos. A ver. ¿Cómo sale esta reestructuración? Bueno, vamos a abrir el sobre, de todas maneras. Y a ver qué trae. Esta actualización de chispas fulgurantes. Togetic. En principio todo va a ser nuevo. Zetitan. Vaya Pasio. Scatterbook. Landorus. Y finalmente Tapu Lele. Y ahora las misiones que tenemos que hacer es jugar una carta de estadio y hacer 400 puntos de daño al rival. Pues nada, vamos a jugar en este caso con esta más que nada por el tema de la carta de estadio. Y el pase de combate lo tenemos aquí. Lo que quiero ver es la escala. Han bajado la puntuación de las ligas. Y ahora es más fácil llegar. Pues solo necesitamos 550 para llegar a la Liga Arceus. Que es el final. Vamos a ver el tema de si ganamos de la experiencia. Tenemos que jugar una carta de estadio y hacer 400 puntos de daño. Así que. Vamos a ver. La experiencia que conseguimos. Lo único que ahora hay 74. Niveles de escala. Antes que había 50 por 2 que eran 100 pero. Eran paralelos con lo cual si subías en la escalera en la escala normal. Subías en la escala premium. Me imagino. O en la escala de pago me imagino. Era con cristales del juego. Me imagino que habrán subido el precio de los sobres. Ahora lo veremos. Aunque no han dicho nada. Pues es que me da igual. Tengo que retirarlo igualmente. De nuevo así que. Si me saca el Chaizan en el turno 2. Pues aplaudimos y nos vamos. Obviamente. Vamos a empezar. A Plim Raxka en el recinto del festival y esto. Y vamos a tirar. La patada de destrucción. Como digo. Si me saca a Chaizan en el turno 2. Pues aplaudimos y nos vamos. Pero aún así. Podría hacer algo de daño. Vale. Perfecto. No ha descartado el estadio. No se ha dado cuenta de mi estrategia. Perfecto. A ver. Hacemos esto. Retirada. Saco a Plim al campo. Y empezamos. Con las jugadas. Necesito el evolucionador. Y la cinta. Lo. Ah bueno. Todavía no he usado. Toda la habilidad de. Mi amigo. Vamos a evolucionar a Raxka. Más que nada. Porque lo tenemos. En el campo. Pero. Ahora tengo que utilizar la habilidad de. Hemos ganado por cierto. Vamos a poner una energía. Aquí a mi amigo. Y hemos ganado. Pues son 60 por 2. Son 120. Pues 70. Pues ya está. Y ahora ya si queremos hacer daño. Pues vamos a jugar con la barja de Charizard X. Que esta era por jugar el. Tema de. El estadio. A ver. El tema de. Las victorias. Porque creo que. Teníamos racha de victoria. Continuamos. Han aumentado bastante. Más la experiencia. Antes no llegaba a 100. Y ahora con lo que hemos hecho. Son 325 de XP. Pues si. Han aumentado bastante. Lo que pasa que esto. Es lo único de 10. Es lo único. He mandado 10. Y han bajado evidentemente. El pase de combate. Pero ahora no da experiencia. Así da 220 de experiencia. Y 45 cristales. No. Ahora son 420. Antes eran 800. Bueno. Aquí tengo que jugar 3 cartas de estadio. Me parecía a mi muy fácil. Al final he decidido cortar el combate. Tenemos. Ya. Aquí que veis que el rival se ha rendido. Más que nada. Por no hacer. Tan extenso el vídeo. Y ver. En este caso. Si duplican o no. Con la racha de combate. Es la victoria. Sí. Según vayamos aumentándonos. Van dando. Más puntos. De com. Puntos de experiencia. Esto no me acuerdo que era. Los 450. Y sí que también aumentan en 13. El tema de. Pues hombre. Si quieren quitar las monedas. Y poner créditos. Aunque sea poquito a poco. Los podemos ir sumando. Subimos a la escalera de. Scorbunny. Con 53 puntos. Y la siguiente está en 70. Pero por no. Como digo. Por no hacer más largo. Y tedioso el vídeo. He decidido cortar el combate. Y ver. Como. Si conseguimos la victoria. Bueno. Aquí nos pone que tenemos el nivel 1 desbloqueado. Y no he podido conseguir el. El nivel 1. Que recompensa es. Mira. Idonex. Espérate una cosa. Vamos a leer bien el. Mensaje. A ver. Viste. Cuando avances. Por la primera mitad del pase. Vale. Pero. Espérate una cosa. A lo mejor. A lo mejor. Es que está la baraja. Ya directamente. En premios. Vamos a ver directamente. Porque a lo mejor. No. No está. Voy a leerlo. Bien otra vez. Pero. Así está aquí. Pikachu. Exastral. Vale. Es decir. Que ahora te meten la baraja. Directamente. En premio. En tus barajas. Y no hay información. Pero si. Es que tiene que ser esta. Es la de Pikachu. Exastral. Vamos a leerlo. De todas maneras. Pero. En principio. Sí. Vale. Bla 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 bla. Sí. De lado. Protagonista. Sí. Es el Pikachu. Exastral. Cuando avances por la primera mitad del pase de combate. Encontrarás más cartas que te ayudan a mejorar la baraja aún más. Como Magneto. Mirai Donets. Y Devoción de Ben. Si llegas hasta la mitad del nuevo pase de combate. Podrás hacerte una nueva baraja de Archaludonets. Vale. Vamos a ver eso. Que es lo que me interesa. Por cierto. Tenemos. Más nivel que vamos a subir. Recojo las recompensas. Y si hubiera conseguido los estadios. Hubiéramos subido un nivel. Bueno. Vamos a hacer la cuenta. Que son. En este caso. 74. Si lo divido entre dos. Me debería salir. La cuenta de. En este caso. Nivel 37. La mitad de la baraja. Ahí debería estar la siguiente baraja. O eso. O nos la incrustan también directamente en las barajas. Nivel 35. Sinceramente. No lo sé si ya. O es esto. Es Archaludon. No lo sé. No. Ya lo veremos. Cuando lleguemos. O está aquí en el 35. Ah vale. El 35. No el 37. Está en el 35. La baraja. Que no incluye Archaludonets. Pero. Se puede conseguir con las recompensas. Así que. Igual que aquí. En el nivel 29. Tenemos la lata. Aquí tenemos esta recompensa. Que es un sobre. Esto parece un cerro palmas. Aparte de un sobre. Han eliminado. Los créditos. Y eso ya no me mola tanto. Bueno. Alguno hay. Pero pocos. Han eliminado bastantes. ¿Cuánto dan de todas maneras? Bueno. Si dan 100 créditos. A X niveles. Tampoco. Porque algunas veces. Estaban 25 o 50. Si. Al final. Si la cuenta es la misma. No me voy a quejar. Que no los veía. Y para qué me vas a dar. Ah vale. Que son las sandalias. Digo. Para qué me vas a dar monedas. Y las vas a eliminar. El tema de las monedas. Veré si hay algo. Por gastármelo. Pundas. O barajas. O algo. Y como vemos. Si que va aumentando. Por lo tanto. Más o menos. Con. Es que no sé. En cuanto. Comienzan las. Victorias. Pero si. Te dan mínimo. 100. Realmente. Con una. Ahora si que con una partida. Y conseguir la recompensa. Si que vas a poder. En este caso. Sacar. Un nivel por día. Teniendo en cuenta. Que tenemos. Ahora mismo. Nueve semanas. Y seis días. Para. Eso. Disponemos. De 69 días. Así que. Hay que sacar. Más de uno por día. Pero disponemos. De 69 días. Para subir 74 niveles. Con lo cual. Ahora sí que habría que hacer. Vamos a hacerlo. Los 74 niveles. Los 74 niveles. Entre 63 días. No habría que subir. Un nivel y pico cada día. Con lo cual. Si subes dos o tres niveles. Un día. A lo mejor. Algún día. No tienes por qué jugar. Pero bueno. Veremos a ver. Veremos a ver. Con las mejoras. Y los cambios. Qué tal. Esta nueva baraja. Y cuando la próxima actualización. Desaparezca. Desaparezcan las monedas. Veremos a ver. Ah vale. Ya me acuerdo. Que es lo otro. Que decía. Que es esto. Que es la experiencia. Del perfil. Vale. La experiencia de jugador. Lo que salía al lado. De las. Digo. Que es eso. Es eso. Vale. Entonces. Todo bien. Vamos a dejar este vídeo por aquí. Con las novedades. Y la nueva. Temporada. Gracias por verlo. Podéis dar si os ha gustado. Favoritos. Si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas o dudas. Opiniones o urgencias. En la caja de comentarios. Compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. De Pokémon TGC Lite. En otros vídeos. En el canal de YouTube. O en los lietos. En la plataforma morada. Adiós.